Amigos muy buenas, estamos transmitiendo un momento totalmente en vivo en nuestro portal de noticias, noticiaspuertoballarta.com y noticias pb Nayarit, desde la carretera del Colomo hacia el Cuatante, donde en este momento una persona tirada, reportaron a las autoridades policiales, justo a la altura del kilómetro más 500 entre el Colomo Nayarit y esa derivadora la gaviota, en este momento, al arribar los elementos de la policía municipal, pues se percataron de que aquí en esta altura del kilómetro 3, la señal está muy baja, vamos a seguir transmitiendo en estos momentos, de aquí de esta zona, se nos está cortando la señal, le comentaba en este lugar, reportaron a una persona tirada, aquí en la carretera, donde al arribar los elementos de la policía municipal, con dientes y elementos de la policía estatal, se percataron de que aquí en esta zona, en esta zona de la carretera Colomo Cuatante, antes de llegar a la presa, pues, una persona tirada, una persona tirada que está a un costado de la carpeta asfáltica, una persona sin vida, esta persona, pues, se aprecia con sangre, se aprecian aquí en esta zona, se aprecian algunas huellas de calzado, se aprecia que alguien se paró aquí en esta zona, y pues, dejaron a este cuerpo sin vida Comentaba la persona del sexo masculino, que fue notado aquí sin vida, pues, hasta el momento se desconoce de quién se trate, pero ya se encuentran elementos de la policía municipal y de la policía estatal, aquí en este lugar, no nos vamos a mover de este lugar, porque se nos está yendo la señal a cada momento, y les estamos dando la noticia a medias Aquí en esta zona, es lo mismo que le vamos a tomar desde que nos mudamos allá, en esta zona, donde, pues, están los policías municipales y los policías estatales, les comento, hay una persona sin vida, ahí donde, donde están aquellas huellas de calzado, hacia el canal está una persona tirada, esas personas, al parecer, de sexo masculino, es morena, viste una camisa azul o negra, con el logotipo, la empresa de quiroprácticos, con una, al parecer una silueta de una mujer pintada, en la parte de atrás de la camisa, es una camisa de una empresa de quiroprácticos, la que trae, al parecer, este masculino, este que se encuentra tirado y sin vida aquí, aquí exactamente donde acaba de pasar el comandante, hacia el canal, es donde está tirado este, esta persona de sexo masculino, lamentablemente, pues ya sin vida, ya lo encontraron sin vida, ya informaron, ya coordinaron la zona, y ya informaron a la autoridad correspondiente, en este caso, a los elementos de la agencia de investigación criminal, y al personal de servicios periciales, quienes, pues, seguramente ya vienen en camino hacia este lugar, este lugar ubicado por la carretera del Colomo Nayarit, hacia la presa derivadora La Gaviota, por el mismo camino que conduce al poblado del Cuatante. Estamos aproximadamente a tres kilómetros y medio del Colomo Nayarit, hacia la presa derivadora La Gaviota, donde fue encontrado este masculino sin vida, tirado a un costado de la carpeta asfáltica, aquí en esta zona de Bahía de Banderas, donde le comento, pues ya policías municipales llegaron como primeros respondientes, y después de verificar el reporte y asegurarse de que efectivamente estaba la persona aquí tirada, acordaron la zona, y llamaron a las autoridades correspondientes, en este caso, como le comento, al personal de la fiscalía, llegó policía estatal preventiva, quienes están destacamentados en San Juan de Abajo, están tomando nota también ellos aquí en el lugar, y están en espera de que llegue el personal de servicios periciales y la policía facultada para este tipo de casos, junto con personal de servicios médicos forense, para realizar los trabajos correspondientes y, pues, levantar el cuerpo, el cadáver de esta persona que está tirada aquí. Se desconoce hasta el momento su identidad, le comento, es una persona de test morena, muy moreno se aprecia, está semidesnudo, tiene pantalones abajo, y, pues, trae una camisa con logotipos de una empresa de quiroprácticos, con una silueta de una mujer pintada en la propia camisa. Desconocemos hasta el momento de quién se trate, lo que sí se da a conocer es que existe esta persona tirada aquí en esta zona de la carretera de Colomo hacia la presa derivadora La Gaviota, aquí en la Sierra de Vallejo, en Bahía de Banderas. Lo que le vamos hasta el momento, en un momento le vamos a dar más información, vamos a recabarla para darle a conocer más detalles en torno a este asunto, en una nota aparte que le estaremos publicando en nuestro portal de noticias, de noticiaspuertoballarta.com y noticiaspb.nayarit, aquí en Bahía de Banderas. Soy José Luis Preciado, informándole para nuestros seguidores de esta subpágina, y en un momento le vamos a dar más información al respecto. Muy buenas noches, esto es lo que le llevamos hasta el momento, una persona fallecida que fue encontrada aquí, precisamente aquí, a un costado de la carretera del Colomo hacia la presa derivadora La Gaviota, que conduce también hacia el cuatante Nayarit, en Bahía de Banderas. Muy buenas noches.